Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como si, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñe No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Worldwide Hey, Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre le prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré Déjalo a ti Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa I am not trying to do When I dance they call me Macarena And the boys they say que soy buena They all want me, they can't have me So they all come and dance beside me Move with me, chan with me And if you're good I'll take you home with me Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena AYE! Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena AYE! Now don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him Couldn't stand him He was no good so I Now, come on, what was I supposed to do? He was at a town, and his two friends were so fine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!